Buenos días En Bolivia 12 personas mueren al día a consecuencia del tabaco Mañana hablamos de esta problemática Bloque indefinido en el hospital oncológico Madres de familia piden bloque pediátrico Arrancan los cuartos de final de la Copa América Y en nuestro sector de cocina estaremos preparando una deliciosa crema de tomate Además del humor Un plato bien cubano Siempre listos Desde las 6 de la mañana Buenos días Hasta la fin